¿Qué onda muchachos? Por ahí andan diciendo que en Antiguo Guatemala adoramos al diablo. ¿Pero será esto verdad? Acompáñenme en este video porque ahorita les cuento. La quema del diablo es una tradición muy importante y popular en la cultura guatemalteca, celebrada el 7 de diciembre. Es el día perfecto para desearle feliz cumpleaños a tu mejor amigo o algún conocido que se más que rápido. Este es un evento colorido y lleno de simbolismo. Tiene sus raíces en la mezcla de la herencia indígena y las influencias culturales de la época colonial. Pero esta tradición está muy lejos de ser una adoración o culto a este personaje como algunas personas piensan o creen. Así que antes de que me tiren hate, aquí les explico cómo surgió esta festividad en nuestro país. La quema del diablo se remonta al siglo XVI, época en la que no existía alumbrado público. En aquel tiempo, cuando no existían los recibos de luz sobrevalorados, las personas de la época encendían fogatas frente a sus casas tras el paso de la Virgen de la Inmaculada Concepción, con el fin de iluminar su paso. Simbolizaba que el nacimiento de Cristo fue un triunfo del bien sobre el mal. Con el paso del tiempo, la festividad de la quema del diablo era la tradición que marcaba realmente el inicio de las celebraciones navideñas en Guatemala. Nada que tu árbol gallo o festival navideño. Y su significado fue cambiando un poco teniendo como objetivo limpiar los hogares de las malas vibras y renovar el espíritu para recibir la temporada navideña con alegría y esperanza. Bueno amigos, estamos aquí en el barrio La Concepción, en Antiguo Guatemala, y es acá donde cada 7 de diciembre queman al diablo, amigos. En época de antaño, las personas acostumbraban a quemar frente a sus casas objetos viejos y cosas que ya no servían, pero esto ha ido cambiando. Ahora hablemos sobre la figura central de esta celebración, el diablo. Una estructura elaborada de papel que simboliza el mal y los problemas del año que está por terminar. Pero en el barrio Concepción, la quema del diablo es una sátira a problemas sociales y políticos, lanzando al aire un mensaje claro, directo, que va de la mano con el sentir de los guatemaltecos. Oiganlo bien, mis ojos, para ver a todos aquellos culebras que ya están pidiendo el hueso para que el otro año puedan votar por ellos. Ya dijimos mis cachos, para todos aquellos infieles, para que no les digan el venado, el venado. La lengua ya la dijimos, la de los periodistas que se la vamos a quemar. Las preparaciones para la quema del diablo en Antiguo Guatemala comienzan días antes, con la creación de muñecos de papel, madera y otros materiales, representando al diablo en diversas formas o similitudes a ciertos personajes de la política guatemalteca. Así que tú también puedes crear tu propio diablo con la cara del cacas este 7 de diciembre. Estos muñecos en Guatemala pueden variar desde pequeñas figuras hasta estructuras más grandes y complejas, como en la ciudad colonial. En algunos lugares de Guatemala, el 7 de diciembre, al caer la tarde, las familias se reúnen fuera de sus hogares para formar fogatas de chicuyas, fuegos artificiales y con gran algarabía se procede a la quema del diablo. La idea es deshacerse de lo negativo y purificar el entorno, creando un ambiente propicio para recibir el Adviento y la Navidad. Si vos querés disfrutar al máximo esta tradición, te recomiendo asistir desde mediodía y si no sabes dónde hospedarte, puedes quedarte en Hotel Burkhardt a tan solo dos cuadras del Barrio Concepción.